La felicidad es incompleta, el cristal de la fiesta, en la estangela Y no tengo un saldo, eso me duele mal, no me vuelo a trajo Eso me duele mal, no me vuelo a trajo, yo tengo un saldo, lo tengo muy bien Eres a mi canto, es decir, lo más le digo, estoy libre de la broma, está llanto Pero pensando, ganando, me saliendo, y de rico, es donde nadie quiere Compartirlo, que yo ya me hago, porque está libre, aquí está siempre el viento A punto de frente Y vivieron en caminando, que a los lados me nació Uno que sí, otro, otro que no, uno que sí, otro que no Es como una triste verdad, en el camino de la incidencia Debería un tribo en mi balcón, con el culo de verano mi fuerza Mi felicidad, mi compresa, que estoy perdiendo la valencia Que estoy buscando, a tener una guerra con un saco, ya me sin fuerza ¡Sí, mi felicidad! ¡México! 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 ¡No te me gotes! 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 Gracias.